¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Sabes qué? Mi amigo John está ahora en la casa de sus primos. Ayer llegó tarde a la clase y la maestra lo regañó mucho. John dijo que sus primos lo obligaron a hacerle sus deberes antes de dejarlo ir a la escuela. Dijo que ellos siempre lo molestan y lo obligan a hacer las tareas domésticas. ¡Oh no! Se debe sentir muy mal. John es un muy buen chico. Él no desobedece a nadie. Él es muy bueno con sus primos, a pesar del modo en que ellos lo tratan. Eso es muy amable de su parte. Siempre debemos perdonar a los demás por sus errores. ¿Has escuchado la historia de Cenicienta? Hace mucho tiempo, había una joven chica llamada Cenicienta. La madre de Cenicienta había muerto. Y entonces su padre se casó con otra mujer, que tenía dos hijas. Un día, el padre de Cenicienta salió a trabajar y nunca regresó. Cenicienta quedó al cuidado de su madrastra y sus dos hermanastras, quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa. Cenicienta, ya es temprano. ¿Dónde está nuestro desayuno? Un momento, madrastra. Ya estoy a punto de servirlo. Tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno, su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer. Cenicienta sirvió su plato también. Y estaba a punto de comer cuando su hermanastra puso su plato a un lado. ¡Eh! ¡Lo odio! Sí, ahora que lo mencionas, realmente está horrible. ¡Madre, haz algo! Cenicienta, ¿estás tratando de matarnos? ¿Qué clase de comida es esta? Pero, madrastra, la he preparado como siempre lo he hecho. ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras. No te atrevas a hacer nada más hasta que hayamos desayunado. Así eran las cosas en su casa todos los días. La madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna. Pero aún así Cenicienta las quería y nunca se quejaba. Un día se hizo un anuncio en el pueblo. Hagan saber a todos que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche. Y el hijo del rey, el príncipe encantador, se casará con alguna de las doncellas invitadas. Todos en el pueblo están invitados. Todo el pueblo estaba emocionado. Incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta no paraban de hablar en casa sobre el baile real. Y así fue como Cenicienta se enteró del baile. ¿El baile real? ¿El príncipe encantador? ¿Todo el pueblo está invitado? Terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas. ¿No será maravilloso? ¿Tú? ¿Estás diciendo que vas a ir al baile? Te quedarás aquí puliendo nuestros zapatos hasta que puedas ver tu cara en ellos. Y así, con el corazón roto, Cenicienta vio como su madrastra y sus hermanastras se vestían y salían al baile el día siguiente. Una vez se fueron, lloró amargamente. De pronto, su habitación se iluminó. Y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar. Tenía en su mano una delicada varita. ¿Quién eres? ¡Levántate, niña! ¡Soy tu hada madrina! Estoy aquí para prepararte para el baile real. ¿De verdad? Nunca supe que tenía un hada madrina. Pero, ¿cómo iré al baile? No tengo nada que ponerme. No te preocupes por eso, mi niña. Y así, en solo unos minutos, Cenicienta estaba lista para el baile real. Recuerda regresar a casa a las doce, si no, el hechizo desaparecerá. Pronto, Cenicienta llegó al palacio. Al entrar en el gran salón de baile, todos se volvieron para mirar quién era esa hermosa doncella. Nadie pudo reconocerla. Ni siquiera su propia madrastra y hermanastras. El príncipe encantador caminó hacia ella. Y así, Cenicienta y el príncipe encantador bailaron juntos toda la velada. Hasta que Cenicienta escuchó las campanas del reloj. Recordó las palabras del hada madrina. Necesitaba salir del lugar antes que el reloj diera las doce. Sin decir una palabra, soltó las manos del príncipe y corrió fuera del palacio. El príncipe corrió tras ella. Espera, espera, ¿qué sucede? ¿Por qué te vas? Ni siquiera sé tu nombre. Pero Cenicienta no se atrevió a mirar atrás. Su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos. Su cabello perdió el peinado perfecto que el hada madrina le había hecho. Ni siquiera se detuvo cuando una zapatilla de cristal se desprendió de su pie y cayó en la entrada del palacio. Salió de las puertas del palacio y desapareció en la oscuridad de un camino que conduce a su casa. Una vez allí, volvió a pulir los zapatos que su madrastra le había dado. Y decidió nunca mencionar nada a nadie sobre el baile. Pocos días después, dos hombres del palacio se presentaron en su puerta. La mujer de la que el príncipe encantador se ha enamorado ha perdido una zapatilla de cristal en el baile real. El príncipe cree que una zapatilla tan hermosa solo puede quedarle a su amada. Así que estamos pidiendo a todas las damas del pueblo que prueben la zapatilla. A la dama, que le quede. Será a quien el príncipe pedirá en matrimonio. Si hay señoritas en esta casa, por favor que se prueben la zapatilla. Oh, sí, sí, estoy segura de que fue alguna de mis hijas. La zapatilla le quedará a alguna de ellas. Y las dos hermanastras trataron de encajar su pie en la zapatilla, una por una. Empujaron y empujaron, pero no pudieron meter su pie. Parece que no fueron sus hijas después de todo. ¿Hay alguna otra señorita en la casa? No, no hay. Pueden retirarse. Cuando los hombres del rey estaban listos para irse, de pronto se abrió la puerta. Y el mismísimo príncipe encantador entró. ¿Quién es la hermosa joven que está arriba en la ventana? Señora, nos ha mentido. Ordeno que la joven sea llamada a probarse la zapatilla. Sí, sí, pero ella es solo una sirvienta. Sin embargo, Cenicienta, Cenicienta, ven aquí ahora mismo. ¿Sí, madrastra? En el momento en que el príncipe encantador la vio, supo que había encontrado a su amada. Tomó la zapatilla en su mano y la deslizó él mismo en el pie de ella. La zapatilla encajó perfectamente. Cenicienta se transformó de nuevo en la hermosa doncella de la noche del baile. El príncipe encantador la llevó al palacio con él. Ordenó que su madrastra y sus hermanastras fuesen castigadas por mentirles a los hombres del rey y por tratar tan mal a Cenicienta. Pero siendo una persona de tan buen corazón, Cenicienta pidió que se les perdonara. El príncipe se enamoró de ella aún más por su generosidad. Y vivieron felices para siempre. ¡Guau, Kia! ¡Qué maravilloso es perdonar a la gente! ¡Gracias por contarme esta historia! Se la contaré a John también. Estoy seguro de que le gustará. Bien. ¿Nos vamos a casa ya? Creo que se hace tarde. Buenas noches, Kia. Buenas noches, Tofu. Era así una vez una solitaria pareja que lo que más deseaba era tener un hijo. Bebían en una pequeña casita solitos. En la parte trasera de la casa había una pequeña ventana desde la que se podía ver un espléndido jardín. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín porque pertenecía a una bruja llamada Damangote. Un día la mujer vio una planta llamada Verdezuela que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. Oh, pero pertenece a la bruja malvada. Oh, por favor, haz algo. Realmente quiero comer esas Verdezuelas. Ok, querida. Trataré de buscarlas para ti. A la medianoche, el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja y comenzó a tomar algunas Verdezuelas. El hombre tomó las Verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche, llamaron a la puerta y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano? Venir a mi jardín y tomar mis Verdezuelas como un ladrón. Pagarás por esto. Oh, por favor, perdóname. Mi esposa vio tus Verdezuelas desde la ventana y ella las deseaba tanto que no pude decirle que no. Oh, si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas Verdezuelas como tu esposa quiera, pero solo con una condición. ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre asustado aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche, la bruja vino a su casa y se llevó a la niña, dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. Eres una niña muy, muy hermosa. Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras, solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano, porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel, solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Un día, cuando Rapunzel estaba en la ventana cantando canciones tristes, un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. ¡Oh, qué hermosa canción! ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre. Quería subir a la torre y buscó la puerta, pero no pudo encontrar ninguna. Volvió a casa consternado. Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel. Un día, estaba parado detrás de un árbol cuando vio que venía la bruja y escuchó lo que le dijo. ¡Rapunzel, Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello para mí! Entonces, Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera. Y la bruja escaló la torre. ¡Oh! ¡Esa es la manera de escalar la torre! ¡Yo haré lo mismo! ¡No! 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 Al día siguiente, cuando comenzó a oscurecer, fue a la torre. ¡Rapunzel, Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello para mí! Inmediatamente, el cabello cayó y el príncipe escaló. ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Oh, por Dios! ¡Tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida! ¡Te has robado mi corazón! ¡Serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo! ¡Oh, mi príncipe! Desearía que fuera posible, pero la bruja no me deja salir de esta torre. Y si se entera de que estás aquí, va a matarte. ¡No me importa! ¡Vendrás conmigo ahora! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Oh, príncipe! Estoy lista para irme contigo, pero no sé cómo bajar de aquí. Si dejo caer mi cabello, ¿cómo podré bajar yo? Tienes razón. Debes irte de aquí ya. La bruja volverá pronto. ¡Sí! No te preocupes, Rapunzel. Pensaré en alguna manera y volveré mañana. En el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre, la bruja lo vio. ¡Oh! Así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel. ¡Ambos pagarán por esto! La bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello. ¡Oh! ¡Me traicionaste! ¿Cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? ¡Pagarás por esto! La bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera. La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria. Mientras tanto, el príncipe volvió a la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello! La bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel. Y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando. Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana, la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo. El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego. ¡Ja, ja, 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 ja! La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones. Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años, finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel. de pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción. ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres tú, Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz y cuando se acercó Rapunzel dijo ¡Oh, príncipe! Finalmente me encontraste. Te extrañé tanto. Estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar. Dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo y pudo ver con ellos como antes. ¡Puedo ver de nuevo! ¡Oh, mi dulce Rapunzel! ¡Pero qué nos han hecho! ¡Volvamos a mi reino! La llevó a su reino. Un año después Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña que se parecía mucho a ella y vivieron felices para siempre. ¡Levántate, Tofu! ¡O llegarás tarde a la escuela! ¡Levántate, Tofu! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Kia? ¿Tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Eso fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Era yo en tus sueños! ¡Ahora levántate y prepárate! ¡Mira ese hombre, Kia! ¡Luce aterrador! ¡No me gustaría estar cerca de él! No es muy amable decir eso, Tofu. Solo porque a ti te asusta no significa que no sea amable y atento. Déjame contarte la historia de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia La Bella vivía en una aldea con su padre, Mauricio, que era un inventor. Una mañana, cuando estaba regresando del mercado, un cazador llamado Gastón la detuvo. Gastón era un hombre joven y arrogante. Todos en el pueblo sabían que siempre obtenía lo que quería. Pero nadie nunca se atrevía a enfrentarlo. Porque su padre era el jefe de la aldea. La única persona que no le prestaba atención a Gastón era Bella. Pero Gastón estaba obsesionado y quería casarse con ella. Bella, déjame acompañarte a casa. ¡Oh, Gastón! ¡No, gracias! ¡Puedo ir a casa sola! Insisto. Además, debo hablar con tu padre sobre algo importante también. Bella siguió caminando, ignorando a Gastón que comenzó a caminar con ella. Una vez en casa, Bella entró rápidamente. ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Ven aquí! ¡Necesito hablar contigo! ¿Qué pasa? Es tu día de suerte. Voy a casarme con Bella. ¡Debes haber perdido la cabeza! ¡Vete, Gastón! Bella nunca se va a casar contigo. En ese momento, se escuchó una fuerte explosión en el laboratorio de Mauricio y corrió hacia allá. Bella también corrió al laboratorio de su padre. Viendo que no había nadie a quien molestar, Gastón se fue. ¡Papá! ¡Papá! ¿Está todo bien? ¡Lo he logrado, Bella! ¡Mi experimento fue un éxito! ¡Me voy a la feria en el pueblo más cercano inmediatamente! ¡Vas a ver, mi niña! ¡A la gente le va a encantar! Y así Mauricio se montó en su caballo Felipe y se marchó. Pero tan pronto como cruzó el bosque, se perdió. Luego de unas horas, Felipe y él se detuvieron frente a un enorme y solitario castillo. No había nadie a la vista, así que Mauricio ató a Felipe a una barra en la entrada y entró en el castillo. Estaba muy oscuro en el interior. Algunas velas estaban encendidas en las esquinas. Hola. ¿Hay alguien aquí? Estoy perdido. ¿Podría ayudarme? Una gran sombra se acercaba por la pared. Cuando se iluminó, Mauricio vio que no era un hombre, sino una grande y agresiva bestia con una fea cicatriz en la cara. ¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? ¿Necesitas ayuda? Te ayudaré. Te ayudaré. Lo siento. Me iré de inmediato. Y Mauricio comenzó a correr por donde había venido. Pero la bestia lo atrapó y comenzó a arrastrarlo. Bajó por las escaleras y lo encerró en el calabozo. Por favor, por favor, déjame ir. Por favor, déjame ir. ¿Te quedarás aquí para siempre? Este calabozo es tu mundo ahora. Pasó todo un día y Mauricio no había regresado. Bella se preocupó y decidió ir a la aldea más cercana a buscar a su padre. Pero ella también se perdió en el bosque y llegó hasta el mismo castillo. Felipe aún estaba allí atado a la barra. Bella decidió entrar para ver si su padre se encontraba allí. Hola, papá, ¿hay alguien allí? ¿Cómo te atreves a entrar en mi castillo? Sal de aquí antes de que te encierren el calabozo a ti también. De pronto, la bestia salió de las sombras y se paró frente a Bella. Estaba asustada por la bestia, pero no se atrevió a correr. En algún lugar lejano podía escuchar otra voz. Era su padre. ¡Por favor, por favor, déjame ir! ¡Déjame ir, por favor! ¡Abre esta puerta! ¡Déjame ir, por favor! ¿Tienes a mi padre? ¿Podrías, por favor, dejarlo ir? ¡Ey! ¿Qué estás diciendo? ¡Me quedaré en su lugar! ¡Por favor, déjalo ir! Escuchando esto, la bestia tomó la mano de Bella y la condujo por las escaleras hacia una habitación enorme. ¡Que así sea! Tu padre es libre y tú serás mi prisionera para siempre. Y así fue. Sin importar cuánto protestó Mauricio, la bestia lo echó del castillo hacia el bosque con Felipe. ¡Abre! A la hora de la cena, Bella no acompañó a la bestia para comer. En cambio, se quedó en la habitación llorando. La bestia entró en su habitación y dijo, Si vas a quedarte en este castillo, debes seguir las reglas. Te esperaba para la cena. No te atrevas a faltar la próxima vez. ¡Eres un monstruo! ¡No me dejaste ni siquiera ver a mi padre por última vez! ¡Vete! ¡Te odio! Viendo a Bella desolada, la bestia se sintió mal. Sacó un espejo de mano de su abrigo y se lo dio a Bella. En el espejo, ella sería capaz de ver a quien ella quisiera ver en ese momento. Bella miró en el espejo y vio y vio a su padre finalmente saliendo del castillo y cabalgando hacia el bosque. Pero para su horror, vio que él y Felipe habían sido atacados por una manada de lobos. Gritó muy fuerte y bajó corriendo las escaleras, saliendo del castillo para seguir a su padre. Pronto se encontró junto a su padre Mauricio rodeado de feroces lobos. Justo cuando los lobos iban a atacar a Bella una gran garra tomó a uno de ellos por el cuello y lo lanzó lejos. Los lobos se volvieron hacia la bestia quien había decidido seguir a Bella y ayudarla a salvar a su padre. La bestia los asustó pero no sin que antes mordieran su brazo e hirieran a Mauricio también. Puso a Mauricio sobre Felipe que corrió tan pronto como su dueño estuvo a salvo. La bestia trató de caminar hacia el castillo pero se desmayó y cayó. Despertó dos días después y vio que Bella estaba sentada a su lado en su habitación. Las heridas en su brazo estaban vendadas. Tú no te fuiste. ¡Te despertaste! Espero que te sientas mejor. Gracias por salvar nuestras vidas. Durante los siguientes días Bella atendió a la bestia hasta que mejoró. a medida que pasaron tiempo juntos Bella se dio cuenta de que él no era tan malo como parecía la primera vez que se encontraron. A su vez la bestia aprendió a mejorar sus modales y se volvió más gentil y amable. Pronto se hicieron muy buenos amigos. Un día Bella le preguntó a la bestia si podía ver a su padre en el espejo. La bestia estuvo de acuerdo y le dio el espejo. En el espejo Bella vio a todos los aldeanos asaltar su casa. Ellos creían que Mauricio había enloquecido y querían llevarlo al doctor. Nadie le creía cuando seguía insistiendo en que Bella era prisionera de una bestia. Preocupada por su padre Bella preguntó si podía ir a la aldea durante un día solo para salvar a su padre y aunque la bestia sabía que ella nunca iba a volver aceptó ve pero lleva este espejo contigo por si alguna vez quieres verme una vez que Bella llegó a su casa se detuvo entre su padre y los aldeanos y trató de explicar la verdad pero la multitud enojada liderada por Gastón que quería vengarse de Mauricio y de Bella por no aceptar su propuesta de matrimonio no quiso escucharla Gastón tomó la mano de Bella y trató de sacarla de allí mientras intentaba liberarse el espejo de la bestia cayó de su bolsillo ahí estaba la bestia mirándolos a todos por dios le mostró a la bestia el camino a la aldea debemos ir a matarlo antes de que venga aquí la multitud enojada comenzó a marchar hacia el castillo con antorchas de fuego y espadas dejaron a Mauricio y a Bella encerrados en su casa pronto derribaron las puertas del castillo Gastón subió las escaleras y retó a la bestia a pelear pero la bestia había cambiado ya no deseaba pelear así que salió al balcón sin armas y trató de hablar con los aldeanos pero Gastón no lo quería así quería matar a la bestia así que lo atacó su espada atravesó el estómago de la bestia impactado la bestia agitó sus brazos para protegerse asustado Gastón caminó hacia atrás y cayó del balcón y murió de alguna manera Bella había escapado de su casa y llegó hasta el balcón justo cuando la bestia cayó al suelo te 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 amo Bella yo también te amo por favor no te vayas de pronto el castillo se iluminó con miles de velas mientras Bella aún estaba llorando junto a la bestia se convirtió en un apuesto y joven príncipe Bella soy yo me liberaste del hechizo de la bruja para romper el hechizo debí amar y recibir el amor de alguien me amaste aunque era una bestia me salvaste Bella me salvaste realmente eres tú cuando se abrazaron vieron el resto del castillo y el bosque florecer con hermosos árboles y flores ahora lo ves Tofu nunca debes juzgar a las personas por su apariencia lo siento Kia desde ahora siempre recordaré esto para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia KidsHug suscríbete aquí Chau 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 Gracias por ver el video.